Más información www.más.org en el centro de la ciudad. ¿Eh? ¿Qué ciudad? Ya. ¿Qué doce? Oye, al menos. No sé. ¿Qué tanico son los que se ponen en un día? ¿Qué aguas? ¿Qué es tu día? No, 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 no. ¿Qué es tu día? Cuéntelos para la cuestión de la agua. Bueno, la idea es ya. Oye, ¿es por Dios el dolor? ¿No? No, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? de la ciudad de México. ¡Ah! Por aquí para mí. Hay más o más o menos... ¿Cuánta gente buenas se nos hace? Oye, al mil... Ya le he dicho que es verdad, oye... Las mujeres, mira... Viuda, viuda, viuda... Me rebate a un cuacho, a un cuacho... ¿Majos mujeres o 10 a 12 a 12 milagres? Y solo gosté. Viene la compasión, ¿no? Porque estamos en la posada... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.